Tal como lo señaló ayer a través de sus redes sociales, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, sigue ejerciendo sus labores de mandatario, pues según sus palabras, aún no ha sido notificado del fallo que ratifica su suspensión. A propósito de la Procuraduría, cuando me quieran comunicar que me digan cuándo arranca la suspensión y cuándo termina, y quién es el reemplazo, comunicación que no ha llegado a la Alcaldía de Bucaramanga. Para todos los que especulan y dicen, es una invitación, que me digan a través del señor gobernador cuándo arranca la suspensión y cuándo termina, y quién es el encargado mientras que se termina la suspensión. Al preguntarle sobre la terna presentada consideración del gobernador de Santander para que escoja su reemplazo, el mandatario Bucaramanga manifestó que hay dudas sobre su validez, toda vez que uno de los creadores de la iniciativa para llevarlo a la Alcaldía no firmó. No invitaron al doctor Reinaldo Ramírez, la terna iba firmada por dos, y me dicen los abogados que la norma dice que la terna debe ser inscrita ante el gobernador de Santander por el representante legal o los que inscribieron la candidatura de Movimiento Cívico de Lógica, Ética y Estética. ¿Quiénes inscribieron la candidatura? Tres personas, llevaron dos, dos nomás, falta uno. Los abogados dicen que pierde fuerza ejecutoria. Sin embargo, expertos en derecho señalaron que se cumple la norma, es decir, que si de tres firman dos, esto representa una decisión democrática de mayorías.